Y ya le dejamos un adelanto de lo que tendríamos a regreso de nuestra pausa. Efectivamente, hacemos contacto en vivo a esta hora hasta la Ciudad de México. Ahí se está desarrollando la 34 edición de la Feria Internacional del Libro de Historia y Antropología. Precisamente en uno de los museos más hermosos e importantes que tiene esta capital americana. Hacemos contacto en directo con el equipo cubano, país al que está dedicado este encuentro, que amablemente ha tenido esta conexión con nosotros. Está Alexis Triana, el director del Centro Multimedial y de Prensa del Ministerio de Cultura de Cuba. Adelante, Alexis, un gusto saludarte a esta hora. Muchas gracias. Para mí también aquí en Ciudad de México son las 5 y 35 minutos. Y hemos estado robándole tiempo a los organizadores de directo para que hables en vivo. En este enlace que hacemos desde la televisión, también con la televisión aburriallada y con Telecir, la multinacional desde Caracas. Esto es hoy un plató internacional y ha sido una excelente jornada. Vean ustedes lo que preside, es decir, la 34 Feria. Y tengo aquí conmigo a Beatriz Quintanar Sinoposta, que es la coordinadora nacional de discusión, que es prácticamente quien ha articulado todo esto que ven ustedes de varias televisoras internacionales trabajando desde aquí, incluyendo que era TV, el canal digital del Ministerio de Cultura de Cuba. Y yo lo único que tengo que decir, Beatriz, es que estoy impactado de las dos primeras jornadas. Gracias, Alexis. Gracias por darme la oportunidad de platicar, de comentar, de que la audiencia sepa lo que está pasando aquí en el Museo Nacional de Antropología. Este resunto emblemático de la Ciudad de México, que recibe 3 millones, más de 3 millones de estudiantes al año. Entonces, es realmente un lugar de la cultura mexicana, que aquí expresa sus países, y que recibe ahora a la 34 edición de la Fe Internacional de Libros de Antropología Historia. Esta es su casa, y esta es la casa del país invitado, que es Cuba, y el Estado invitado. Porque esta edición, desde los días apenas, nos faltan 9 más, 9 más que prometen muchísimo, porque estos dos han sido increíbles, increíbles. Desde la inauguración, Alexis, estarás de acuerdo conmigo, que fue una cosa, por una parte emotiva, porque tuvimos expresiones de la cultura, tanto de Sanora como de Cuba, en danza, en símbolos. Este abrazo de niños que se dieron regalos, que significan para su cultura, fue un momento muy hermoso, y junto con las personalidades que nos acompañaron para abrir esta jornada cultural. El equipo de Estudio con nosotros, el embajador de Cuba, sus palabras fueron realmente muy, muy impactantes, muy importantes para los mexicanos, que queríamos recibir un mensaje. Lo mismo que la encarada de cultura de la Nora, que también nos publicó un mensaje muy importante. A eso le pidió la inauguración de dos exposiciones. En este diálogo que se está abriendo en el espacio de la fila, entre Sonora y Cuba, dos exposiciones fotográficas, de dos fotógrafos de primerísimo nivel. Estamos hablando del estudio Larramendi, con la exposición de la Juanía, y la exposición de Ricardo León, que tituló Rostros de la Vivertidad. Dos visiones de esta pluralidad cultural que nos identifica, que finalmente termina siendo una, porque como humanidad, como seres humanos, en la esencia somos lo mismo, y la exposición verdaderamente nos identifica. Bueno, tenemos muchísima gente en esta apertura, y de ahí se pidieron. Tenemos foros académicos, realizadores de firme. Tenemos foros académicos, desde el primer día que empezaban, por ejemplo, la sesión académica, y hoy ya tuvimos el foro de actividades históricas, donde la participación de Cuba fue muy importante, en la generación de la TANSA, y especialistas en la generación de la TANSA, y así, cada día que tenemos un foro académico, porque esta feria de libros, que aunque es especializada, y podríamos decir que es, digamos, el corte, y en esto, viene toda esta sustancia, y la gente viene, ¿por qué? Porque le interesa lo que es que se trata, porque la antropología y la historia, tiene que ver por lo que somos todos, por nuestra historia, por los problemas sociales, por lo que nos hastañan, como sexuales, como lectura, esta pluralidad que nos define, pues aquí en la feria, hablamos de ella, hablamos, dialogamos, con especialistas, y también con editores, con gente dedicada a los libros. Quiero comentarte, Alexis, a lo mejor como un pequeño paréntesis, que el INA, el Instituto Nacional de la Reconocencia, ya en el 85 años, y en estos 85 años, nunca han dejado de parar las prensas, la imprenta, desde que nació, hasta el día de hoy, la imprenta, y los que se dan. Tenemos un tratado de más de 3.000 sitios, y aquí en esta feria, vamos a gastar 30.000 logras de la historia, es algo muy importante, porque detrás de ella, hay investigadores, hay procesos largos de investigación, hay confusiones, sobre el trabajo, de restauración, de conservación, de patrimonio inmaterial, de saberes locales, todo así, en esta feria de trabajo, que se abre al mundo, gracias a que también, la directora, y gente como tú, Alexis, ha cogido esta invitación, y se ha comprometido, con lo que significa, para comunicarlo al mundo, gracias Alexis. Gracias a ustedes, gracias a esta gestión, gracias a esta labor, a este empeño, que ella habla, de cuántas décadas ya viene, y vamos a tener una explicidad, para ustedes mañana, voy a estar mostrando, el libro, el primer libro, salido de enfrente, de biografía de un simarrón, es la edición 85, en el mundo, y lo vamos a mostrar aquí, en cámara para ustedes, mañana, así que siga con nosotros, nos parece muy importante, esta triangulación, que hacemos entre Cuba, Bolivia, Venezuela, y ya mañana, se suman dos televisoras, para hacer llegar, que este evento, más que una feria del libro, en fin, llega, ya rebasa la frontera, y habla, de esta cultura ancestral, de esa memoria histórica, que tenemos que defender, entre nuestros pueblos, muchas gracias, por permitirnos, esta exclusividad, y justamente, tenemos detalles, de lo que está sucediendo, a esta hora, en México, cuando son las 5 y 41, minutos de la tarde, tenemos directo, hasta la capital azteca, los detalles, de esta 34 edición, de la feria internacional, del libro de historia, y antropología, por supuesto, que estaremos dando, seguimiento, a este evento, y nosotros ahora, seguimos con otras informaciones, de las transformaciones,